El proyecto de reforma constitucional por consulta popular de Iniciativa Ciudadana, que debe aprobar la Asamblea, ofrece la oportunidad de corregir graves disfuncionalidades en la Asamblea Nacional. Alfredo, buen día, ¿cómo te va? Buen día, Estefi. Buenos días a todos. Cáncer de mayorías móviles y SIDA de aplanadoras parlamentarias son bien pensadas y corruptas incoherencias que vuelven disfuncional a sistema democrático. Como que reforma constitucional por consulta popular de Iniciativa Ciudadana, deba ser aprobada por Asamblea cuando proyecto tiene listo modelo de corte constitucional. Esto es candado de mayoría gobernante a ciudadanía, pues proyecto debe ser directamente consultado al pueblo. Como se puede inventar sin alterarlo, para que Asamblea lo apruebe, es oportunidad de cambio trascendental que permitiría a Asamblea, hundida en fosa común de desprestigio, salvar la cara, eliminando causa de mala fama, aunque sea para próximas elecciones. Esta es elección de asambleístas que, al ser en primera vuelta, da presidentes con mayoría popular, pero mayorías móviles de asambleístas provinciales, que la completan con votos que originan hombre en el maletín o reparto de contratos. La fórmula de dar al Senado control político es incompleta, sin precisar elección en segunda vuelta, con claro mandato popular, que suprime en primera vuelta media docena de candidatos presidenciales y papeleta tamaño sábana de asambleístas elegidos en plancha. Gracias. Gracias.